La Vicerrectoría Académica y la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente llevaron a cabo en la Santoto la cuarta jornada de innovación educativa y pedagógica. Veamos. El día de hoy vamos a realizar la cuarta jornada de innovación educativa y pedagógica organizada por la Vicerrectoría Académica de la Seccional con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente. En esta oportunidad nos acompaña y nos coayuda el Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras con la primera jornada de experiencias de implementación CLIL. La jornada de innovación está dirigida fundamentalmente a la presentación de las experiencias pedagógicas y didácticas de los docentes en varias líneas. Una de ellas es la línea de internacionalización donde se presentan particularmente las experiencias CLIL. Otra de estas líneas es la innovación didáctica que lo que busca es conocer qué están haciendo los docentes al interior de los espacios académicos, fundamentalmente en presencialidad. Otra de las líneas de participación es la articulación de TIC, TAC y TEP en los procesos tanto presenciales como de educación virtual que realiza la universidad. Y la última línea también muy valiosa tiene que ver con la articulación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social en los procesos pedagógicos que realizan nuestros docentes. La importancia de esta jornada de innovación pedagógica reside en poder visualizar y difundir todas las iniciativas que se tienen a través de la metodología CLIL-ADJANT, específicamente en este segundo día de jornada. Para nosotros es muy importante la ayuda decidida y la colaboración de las facultades en poder tener espacios académicos que se dan en lengua extranjera con contenidos disciplinares. Pues aprovechando la oportunidad que presenta la unidad de desarrollo curricular para contarle a mis compañeros las cosas que hemos estado haciendo desde la facultad. El tema en el que puse fue cómo establecimos una alianza estratégica con el clúster de la construcción y cómo a partir del desarrollo de la función sustantiva de la proyección social es que se desprenden los temas que se hacen a nivel de docencia, a nivel de investigación, para que queden perfectamente articulados con las necesidades sociales. ¡Orgullosamente tomasinos! Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.